botón auto suma sirve para calcular las celdas de una fila de una columna o celdas que estén separadas por ejemplo acá necesitamos calcular el total el mayor el menor y el promedio vamos a ubicarnos en la celda b7 damos clic en este botón auto suma que pertenece a la ficha inicio estando acá entonces vamos clic vamos enseguida cuando las terminemos no hacerlas una por una vamos a arrastrarlas y así vamos a ahorrar mucho tiempo recuerda el mayor el menor el promedio y el total entonces nos ubicamos acá en la celda b7 que es donde queremos tener el resultado vamos al botón auto suma no le damos clic en el nombre sino en esta pestaña en el botón de lista desplegable para ver las opciones ahí aparece pues la función de cada opción seleccionamos suma y él nos marca con esta fila de hormigas verdes unas celdas adicionales como la b6 que estaría sobrando porque los valores que vamos a sumar arrancan desde b3 hasta b5 es decir recuerde que los dos puntos significan hasta es decir que esta fórmula estaría mala por eso nos toca borrar el 6 y escribir el 5 o seleccionar nuevamente el bloque entonces vamos a seleccionar acá y con el mouse marcamos correctamente los números no celdas vacías y esta es la forma correcta con el botón presionado por la mitad de la celda es que seleccionamos nunca desde la esquina sino por toda la mitad así con una cruz blanca repito el proceso bien la suma desde b3 hasta b5 al terminar presionaremos entonces la tecla enter vamos a buscar el número mayor el más grande de la lista nos ubicamos donde queremos el resultado y ahorita vamos a seleccionar también este bloque vamos a la pestaña no en el nombre de la del botón sino en la pestaña escogemos max para encontrar el valor mayor el máximo como él muestra esto nosotros seleccionamos las celdas correctas que van desde b3 hasta b5 y presionamos enter recuerde los dos puntos significan hasta para el menor volvemos a la pestaña no en el nombre sino en la pestaña elegimos la función min 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 el mínimo como él selecciona automáticamente este bloque y eso es incorrecto nosotros con el mouse por la mitad de las celdas marcamos el bloque para que diga el mínimo desde b3 hasta los dos puntos significan hasta b5 vamos a calcular el promedio en autosuma elegimos recuerde en la pestaña promedio sale estas celdas que son incorrectas con la cruz blanca nosotros vamos a marcar las correctas por la mitad de la celda desde b3 hasta b5 acá nos aparece la fórmula correcta recuerde los dos puntos son la palabra hasta hasta b5 para no tener que hacer este proceso por todas las columnas una por una seleccionamos de esta manera todas las celdas que contienen la función y vamos a arrastrar en esta esquina que se llama punto controlador de relleno ya les muestro cuál es la esquina esta esquina cuando sale una cruz negra delgada arrastramos mantenemos el botón presionado movemos y nos da el total de cada columna si miramos acá en fórmulas mostrar fórmulas cuando queremos ver todos los cálculos o fórmulas y funciones de una lista ahí nos aparece cómo fue cambiando para cada columna muy bien este tema entonces se llama botón autosuma que nos sirve para hacer cálculos básicos de excel